En esta ocasión te voy a enseñar a hacer estos mousse de durazno que están súper súper deliciosos especial para una mesa de postres o para una reunión en especial para tus ventas para lo que se te ocurra así que si quieres ver cómo los hice vamos a ver el próximo video. Los ingredientes para nuestro mousse de durazno el día de hoy serán una taza de crema para batir o whipping cream, heavy whipping cream, taza y media de yogur natural, media taza de azúcar, tres sobres de gelatina sin sabor o grenetina, estos son los sobrecitos. Yo ya los puse aquí tres sobres, también tengo un aproximado de 15 pedazos de durazno, son rebanadas. También tenemos un cuarto de taza de agua, una barra de mantequilla y un paquete de galletas marías, así que vamos a empezar. Por aquí voy a empezar poniendo mi yogur, el azúcar, todo en el mismo bol. Enseguida voy a hidratar la grenetina, vamos a ponerla por aquí, le vamos a agregar el agua y la vamos a dejar hidratando por unos cinco minutos aproximadamente. Vamos a mezclarla muy bien. Ahí está. Y la vamos a dejar ahí unos cinco minutos aproximadamente. Para que se hidrate perfectamente. La voy a dejar de lado. Y vamos a triturar las galletas y a derretir la mantequilla. Y listo, aquí tenemos ya nuestra galleta molida y también tenemos la mantequilla derretida, entonces vamos a empezar a mezclar esto. Vamos a mezclarlo perfectamente hasta obtener una masa arenosa. Y ya cuando esté todo revuelto ya estará listo. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a traer nuestros moldes. Los moldes que yo estaré utilizando son estos. Y le vamos a poner una cucharada. Voy a usar esta para el helado y le estaremos poniendo una cucharada cada uno de esta mezcla. Pueden usar cualquier cucharada, no hay problema, pero yo quiero ponerle esta para que todos tengan aproximadamente la misma cantidad de mezcla. Y si quieren hacer uno grande en vez de pequeños, también lo pueden hacer, no hay problema. Y para emparejar mis orillas lo que voy a hacer es que voy a agarrar un frasquito de estos que es de azúcar comestible. Y los voy a empujar así para que se compacte la galleta. Vamos a empujarle bien. Hay unos utensilios especiales para esto, pero yo siento que pues no es tan necesaria en la cocina. Con esto lo podemos hacer muy bien, nada más hay que limpiar muy bien antes y después para que no queden residuos en su frasco. Y ahí están perfectos. Así es como nos quedan. Y los vamos a llevar al refrigerador mientras hacemos el siguiente proceso. Voy a quitar la mezcla que tiene aquí encima para que no se nos vayan a manchar nuestros mousse. Y al final pues queden bien bonitos. Y después la llevo al refrigerador. Ahora nuestro siguiente paso será ir a llevar nuestra grenetina a hidratar. Vamos a meterla en el microondas unos segundos hasta que esté completamente líquida. Ya que nuestra gelatina está completamente disuelta, ahora sí es momento de que hagamos el siguiente paso. Vamos a dejarla enfriar aquí un poco. Para que cuando la vayamos a mezclar con los demás ingredientes, ella esté ya completamente fría. Así que la vamos a dejar por aquí y vamos a ir a hacer nuestro siguiente proceso. Ahora sí, ya los puse en el refrigerador y lo siguiente será moler el durazno. Aquí tengo la licuadora. Voy a poner a moler el durazno con el yogur y el azúcar. Vamos a llevarlo a que se muela. Y ustedes lo van a moler como ustedes quieran que quede demolido. Si quieren que queden los pedazos grandes de yogur, pues no lo dejan tan bien molido. O si no, también le pueden agregar pedacitos cortados ya en la mezcla. Y aquí está ya listo. Lo vamos a reservar. Y por aquí tengo un tazón. Las aspas de la batidora. Voy a hacer esta mezcla con la batidora de mano. Y tengo la crema para batir también por aquí. O la heavy whipping cream. Entonces, ya aquí tengo mi batidora. Y vamos a empezar a mezclar esta mezcla de... Pues para hacer nuestro mousse. Queremos que quede una mezcla espesa, pero no que esté a punto de turrón o muy muy fuerte. Ya que queremos que sea un mousse. Y si la dejamos muy fuerte, pues quedará demasiado dura. Este es el punto en que quiero la mezcla. Que quede un poco suave. Vean. Ahí es como le vamos a agregar nuestra mezcla de yogur. Toda completa. Y vamos a seguirle batiendo. En este punto, ya cuando está toda batida, vamos a agregar nuestra grenetina. Poco a poco. Para que se mezcle con todos los ingredientes. También le estaré agregando una gotita de colorante anaranjado. Este colorante es de MyBakeryChef. Le vamos a agregar una gotita. Y ahora sí, vamos a agregarle la mezcla de la gelatina poco a poco. Vamos a agregarle la mezcla de la gelatina. Vamos a agregarle la mezcla. y listo vamos a terminarla de batir y ya está lista nuestra mezcla vamos a retirar las aspas y vamos a traer nuestros moldes ahora sí, aquí tengo mi molde y voy a empezar a agregarle la mezcla de a poco para que no se me vaya a regar y pues aquí ustedes lo van a llenar de acuerdo a las cantidades que ustedes quieran hacer si los quieren muy altos o los quieren bajitos ya es cuestión de gustos y una vez que ya los tenemos listos los vamos a llevar a refrigerar hasta que estén completamente bien cuajaditos así, ahí quedaron bueno, vamos a llevarlos al refrigerador y les enseño cómo salen ya salieron del refrigerador estuvieron como unas tres horas aproximadamente y ya están bien firmes cuando ustedes los tocan se sienten que ya están firmes entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a pasar el cuchillo aquí en las orillitas solamente tienen que hacerlo con un cuchillo de punta fina y los vamos a empujar miren si no tienen moldes de silicón con un molde desmontable también se puede y solamente los empujo y ya va a salir si no les cortan el bordito lo que puede ser es que se les vayan a romper miren pero si salen también fácil ahí está vean así es como nos quedan y los voy a sacar todos y los voy a poner en esta charola para servir bueno y al final así fue como nos quedaron ya están aquí en un plato para servir son para una mesa de postres o para sus cenas de alguna fiesta o para alguna celebración quedan perfectos y ahorita los vamos a decorar para que vean como es que yo los decoro los pueden poner en una charola para servir así como esta o también la pueden poner en platitos individuales quedarían perfectos pero les voy a enseñar como es que yo los voy a poner aquí tengo una manga con chantilly solamente este puse crema para batir en mi batidora y la batí con un poco de azúcar y lo que voy a hacer es que les voy a poner un poco así o le pueden poner como ustedes quieran decorarlos es ya muy a su gusto la decoración pueden hacerlos diferentes todos o iguales y estoy poniéndole el chantilly sin colorante para que luzca un poquito más ahí está y para decorarle encima le voy a poner pedazos de durazno así lo pueden decorar con cualquier otra cosa que ustedes gusten pero como es un mousse de durazno pues yo decidí que los pedacitos de durazno en la parte de arriba se iban a ver mucho mejor que ponerle fresa o cualquier otra fruta y pues aquí nos salieron tres seis nueve doce quince dieciséis nos salieron en total y me quedó un poquito más en un frasco que yo puse pero la mezcla de la galleta me alcanzó para dieciséis nada más que uno pues se llamaba ya no existe alguien vino y se lo comió y pues así es como nos quedaron vean ustedes como es que quedan y vamos a partir uno enseguida para que vean como es que están de suavecitos y pues miren aquí ya pusimos nuestro mousse en un plato y vean nada más vean que suavecito queda bien bien suavecito este mousse les puede servir también para un relleno porque no y el sabor es súper súper rico puede servir para relleno de pastel o cualquier otra cosa que ustedes necesiten está muy firme pero no está duro así que aquí les dejo este video y si les gustó pues ya saben regalenme un dedito arriba suscríbanse al canal si aún no lo han hecho compartan en sus redes sociales y nos vemos en un próximo video bye